hola 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 vamos a acomodar esta cámara bien hola hola a todos bueno mi nombre es leticia yo soy la brujita que baila y aquí estoy con ustedes hoy en instagram live y también verdad le quiero mandar un saludo a todas esas personas que me siguen en las redes sociales y aquellos que han escuchado mis anuncios en la mega 97.5 fm en rochester nueva york verdad y aquí entonces tengo mi sección de tarot y café aquí estamos taroteando como digo yo verdad y hoy no estoy tomando café estoy tomándome una agüita burbujeante de elderflower porque ya tomé mucho café en el día de hoy y entonces pues salud verdad vamos a acompañarnos con un té o con un café en esta sección la carta de la semana y el cristal de la semana nos acompañan en mi mesa en el día de hoy primero quiero decirte cuál es la carta de la semana y de el secret of paradise tarot que es mi deck que está a punto de salir ahora publicado en enero enero 24 es el día de publicación pero yo tengo dos o tres copias por ahí que me envió mi publicadora así que las cartas que vas a ver ya no son el prototipo ahora son las que vas a ver en las tiendas o las que ya puedes preordenar a través de mi página web en www.dancingcrownstudio.com ahí puedes preordenar el tarot y si pones tu número de recibo o tu número de orden este recibes a vuelta de correo electrónico tres regalos inmediatamente y luego en enero te llega la cajita con el tarot de secrets of paradise tarot ahora quiero leerles la carta de la semana de secrets of paradise tarot y es el 7 de varas el 7 de varas te dice en el día de hoy que ya sea para relaciones románticas o alguna otra situación en tu vida que aprendas a ver las cosas desde una perspectiva diferente a veces la música que escuchas todo el tiempo es la misma y en esta ocasión te toca cambiar a una canción nueva que reciba en tu vida una nueva melodía así es que mira la forma en que ves las cosas y ponte a verlas en una nueva perspectiva especialmente en el área romántica ¿verdad? entonces el cristal de la semana que tenemos para hoy y para esta semana que viene ya que estamos entrando en nuestra época navideña a recibir bendiciones y a empezar a bregar con esas intenciones para el 2023 desde ahora te toca trabajar esta semana con el serafinite el serafinite lo puedes conseguir en mi página web dancingcrownstudio.com y es una piedra muy hermosa yo de hecho me hice hasta un collar con ella no lo tengo puesto en el día de hoy pero la cámara no le hace justicia tiene sus brillos y sus flashes y el serafinite primero que nada trabaja con el chakra del corazón muchísimo pero también trabaja con el chakra del tercer ojo y con el chakra de la corona es una piedra excelente para trabajar con tu ángel guardián con los arcángeles y llegar a ese realmo de ángeles allá arriba y comunicarte con esa energía angelical o de arcángeles que podemos trabajar con ellos mágicamente ¿verdad? y recibir sus bendiciones tiene mucho el rayo de luz verde del arcángel Rafael pero no se limita a trabajar con el arcángel Rafael sino que tiene diferentes brillos y diferentes tonos y entonces puedes trabajar tanto con tu ángel guardián a través de esta piedra o también puedes trabajar con cualquiera de tus arcángeles favoritos Ariel, Gabriel, Janiel, Rafael, Metatron, Sandalfón cualquiera de ellos son como 15 así es que puedes trabajar con cualquiera de ellos o con tu ángel guardián también el serafinite te permite sanar en situaciones que se te han hecho difíciles durante el año sanar más aceleradamente y es una piedra de una energía fuerte pero no es una energía fuerte como si fuera un celaje así fuerte o un manotazo de energía sino es una energía fuerte que tú la recibes de cantazo pero a la misma vez es gentil y no es una energía así como de forzar algo sino de entrar y acelerar la sanación de lo que estás buscando sanar en tu vida especialmente cuando se trata del corazón las piedras verdes trabajan mucho el chakra del corazón y la serafinite no se queda atrás con esto es una de las piedras más sanadoras con las que he trabajado y en mis sesiones de sanación con cristales la uso mucho así es que serafinite es el cristal de la semana puedes saber más del serafinite en mi página web dancingcrownstudio.com y también puedes conseguir tu propio tarot Secrets of Paradise Tarot y preordenarlo y al poner, al regresar a mi página después de preordenarlo y seguir los pasos que están en los videos ya sea en inglés o en español o en los pasos que están descritos en la página si pones tu número de orden o tu número de recibo recibes tres regalos en tu correo electrónico inmediatamente incluyendo una tirada de tarot gratis con los pasos de salsa y por eso es que me llaman la brujita que baila porque mira, a mi me encanta el tarot con ritmo y sabor ok entonces vamos a ver quienes están por ahí en el video que los quiero saludar ya que les leí esas cartas hola Xiaomi, hola Mari hola a todos los que están aquí en el día de hoy vamos a ver y entonces quiero dejarles saber que siempre también puedes hacer tu cita para una lectura individualizada, privada conmigo pero recuerda que tienes que comunicarte conmigo primero antes de hacer el booking porque ese calendario que está en mi página web no dice las cosas que yo hago diario ni las clases de baile que doy ni los shows que hago con mi grupo de bomba ni nada de eso así es que es importante que te comuniques conmigo por mensaje privado antes de reservar tu lectura de tarot conmigo individualizada bueno y esto ha sido todo por hoy con la brujita que baila recuerda el 7 de varas fue la carta del día la carta de la semana y te dice que veas las cosas desde otra perspectiva especialmente en las relaciones del amor ¿verdad? nos vemos la semana que viene y recuerda sintonizar la Mega 97.5 FM desde el app de la Mega de Rochester o si vives aquí en Rochester prende tu radio mientras vas guiando en ese carro para que vayas guiando con la salsa y el merengue y la sabrosura que tocan en esa estación riquísima ¿verdad? entonces estamos siempre a la orden felicidades en estas navidades que parrandeen mucho que pleneen mucho que bombeen mucho y que sean bien felices en estas fiestas navideñas nos vemos la semana que viene con la brujita que baila Leticia hasta la próxima muchas bendiciones hasta luego